...del partido y la lanzó a las nubes. Era incluso más fácil que la que tuvo en Sevilla, que también fue parecida. Fue un día de rum-rum en el Bernabéu, ¿eh? También rum-rum. También rum-rum para Benzema. Pero hombre, por favor, ¿qué ha pasado ahí? Y sobre todo fue un día de caras. Fíjate, desesperación tras los fallos en el primer gol del Zeta, de Marcelo que dice Sí, es verdad, a lo mejor de espuela tampoco era para haber intentado sacarla de espuela. Sergio Ramos, bueno, este sin... con la camiseta de manga corta, como era previsible, cross. Pero bueno, y en el segundo gol, igual es que acababan de empatar y en la siguiente jugada el Zeta volvió por la eliminatoria 1-2. Lucas Vázquez, que se echa la cabeza abajo. Él había perdido el balón. Incertidumbre en la defensa del Real Madrid. ¿Y qué pasa con la afición? Pues mira, minuto 87 de partido. Está viendo, esperaron ni siquiera al milagro del descuento. Hacía mucho frío, se congeló el equipo, se congeló la afición y se congeló el estadio entero. Porque ni siquiera ayer esperaron a ese milagro de un Ramos que hacía de delantero-centro buscando el gol en el descuento. Ayer no llegó. Ayer el Madrid se congeló en el Bernabéu. Hacía una rasca especial ayer en el Bernabéu. Y cuando hace una rasca de semejantes proporciones tienes dos opciones. O te abrigas mucho o sales a comerte el césped desde el minuto uno. Sin embargo, ayer, al motor del Madrid, no le echaron anticongelante y se quedó tieso desde el principio. Al inicio, sí. Desde que el balón echó a rodar, el juego no carburaba. No hemos entrado como deberíamos haber entrado. La falta de ritmo desde el principio que nos ha matado. La falta de ritmo nos ha matado se vio claramente en un centro del campo que ayer. Vivió una de esas raras veces que no sabe a quién echársela. Y no sabe muy bien qué hacer con el balón. ¿Alguna vez han visto a estos dos así? Si el que tiene que llevar el ataque es Carlos Enrique, algo está pasando. Y lo que está pasando tiene nombre. De todo eso, la intensidad, la intensidad, la intensidad. Otra vez el mismo fantasma. El atasco era evidente. Nadie sabía muy bien qué hacer, ni cómo hacerlo. Cada pase era una condena. Veamos. Ramos tiene el balón. Ramos no sabe qué hacer con el balón. Ramos se la da a Varane. Rafa tampoco sabe qué demonios hacer con el balón. Así que se la da a Kiko. Y de Kiko, el balón vuelve al punto de partida. A Ramos sin saber qué hacer con la bola. En una triangulación central es portero tan dramática como desesperante. Normalmente, cuando estás así, suele ocurrir que el contrario marque. Y te caiga por encima un jarro de agua helada. Algo que a uno le puede venir bien para entrar en calor de una vez. Aunque solo sea por el susto. Y por momentos pareció que así fue. Pero la alegría no duró nada. Lo que tardó Johnny en terminar de obrar la faena. O una señora amputada el 1-2, ¿no? Entonces te vienen las prisas. Y con las prisas las imprecisiones. Y las protestas. Por todos. Por todo. Y el público se cansa. Y el público se va. Y la fe en el minuto 93 se pierde. Y vienen los arrepentimientos. Nosotros hemos salido diferentes. Ahora queda la vuelta. 90 minutos para que el Madrid vuelva a entrar en calor.